EXTRA Y ahora estamos aquí en la UPN esperando la conferencia del señor Luis Carlos Borneo más conocido como Henry Spencer Lo tenemos que estar atrás de nosotros Estamos esperando para que de su mujeris Tú estás feliz de ver yo te amo con la fuerza de los mares yo te amo con el ímpetu del viento yo te amo en la distancia y en el tiempo yo te amo con mi alma y con mi carne yo te amo Vamos a hacer un concurso hace dos semanas y los jurados que van a calificar su trabajo son El Chino Pinto, que es el de las indéfilas El diario de Curwen, que es este monstruo que hace videos alucinantes y un piraña llamado El Juan Se me ocurrió de una bandera bien paja porque la gente siempre se queja que oye, solo vas a esas universidades, eres un bituco que no se quede, bla, bla y alguien comentó, oye, pero no es su problema el problema es que no hay más gente que lo haga y dije, es cierto, no solo soy un hueón yo o sea, no, 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 todo es mi culpa y se nos ocurrió hacer este concurso para motivar a la gente que salga se llama Cómo la Vez toda la información está en comolavez.p comolavez.p y hemos extendido el plazo para que manden videos hasta el 5 de diciembre sábado 5 de diciembre ¿qué buscamos? que salgan a la calle y ahora vengan un video de lo que quieran que dure 4 minutos como máximo preguntando lo que quieran y hay dos premios el primer premio es que ustedes tendrían su propio episodio en la habitación 007 su propia nota con la habitación en la calle y aparte colaboraciones con el Juan y con el diario de Burwen que son un par de videobloggers de moda bien chévere ese es el primer premio el segundo es un celular de alta gama con un camarón ok, ¿quieren el segundo premio en vez del primero? les prometo que el primero es mucho más chévere porque el segundo son aparatos el primero es toda una experiencia con la que ustedes van a poder aprender un montón conmigo con el diario de Burwen, con el Juan y se llama Como La Vez ingresen a comolavez.p soy Carlos Burneo de la habitación de Henry Spencer y los invito a todos a ver, suscribirse, comentar y todo lo demás que es un montón al canal en blanco y negro este paro para todos los que están acá le damos un inbox y mando una revista y le haremos cuando toda la gente de ahí esté satisfecha con sus propias imágenes chau 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 mira, la verdad no habíamos preparado nada pensamos que firme que puta no nos ibas a leer o sea, yo le dije que este bobo... le damos los inboxes a veces no lo respondo con la indietéz porque mañana o sea, le dije que te mande el inbox si lo ves y nos estragó así que no tenemos nada preparado en realidad que chucho, eso es la vida no se prepara unas preguntas no sé primera vez que estás en Cajamarca no, la primera vez que en Cajamarca fue de los 5 o 6 años con la cámara esta que muestro que mi papá compró y viajamos a Provincia un montón y tengo vídeos que yo grababa en Cajamarca de chiquitito y los he digitalizado todos y los he pasado a mi computadora y quiero hacer vídeos con eso y la siguiente vez que vine fue en el 2007 7 con Chabelo, la banda de Giovanni y Charmin yo viajé con ellos a Cajamarca, a Trujillo, a Huancayo y a Chiclayo y estuvimos acá y lo pasamos en Mostra ¿y se recorrieron todo en Cajamarca? para hacer varias cosas podríamos dejarlo antes el viernes pasando la de puta madre pero hay cosas que hacer en Lima conocimos a Marta y estamos en Trujillo entonces el viernes este viernes nos trae la de Lima y eso es un trato ¿hay una diferencia entre Luis Carlos y Henry Spencer? es el mismo hueón, en verdad mucha gente cree que era un personaje pero si ves la habitación 007 que comienza cuando cuando le voy a invitar a tocar el bimberet leo el camarero que estoy grabando entonces ves como el pata llega, así migra y somos las mismas personas antes y después del programa a veces hay esos falsos finales bueno, eso fue todo el hecho gracias que nos quedamos igual ¿qué te pareció el conversión? sí, bien somos los mismos me gustó la entrevista que hiciste con Andy Insane mozo, claro ¿qué te pareció él? no sé, yo veo sus vídeos también a mí me pareció a mí me llamó Andy a mí me llamó Andy a mí me llamó Andy de un chicharito de cariño Andy es mozo y no solo él no solo él mozo y no solo él cualquier persona como Andy como cualquiera de ellos que se dedique a hacer lo que les gusta a la vez que lo hagan unas promesas o sea, están ahí y algo y en cualquier momento hay un nuevo video me cae muy bien y yo entrevistaba Andy y también que ha traído mox y en otros episodios de anteriormente se grababa con Cholomena y con la Acme trato de a todos mis coleguitas tratar de darles en algunos pasos ¿no? ¿cómo es que complementas esto de dedicarle el tiempo a YouTube y para otras cosas? porque puta, supongo que haces otras cosas tú no... chambeo, enseño en una universidad claro chambeo para hacer campañas con marcas he trabajado para... he trabajado y trabajo para ir a las empresas en este momento lo que las empresas buscan es contenido digital ¿qué voy a poner mi Facebook en mi Twitter? y llaman a videobloggers claro para que promocionen a su estilo esa cosa entonces tengo un montón de chambas ¿y cómo lo complementas? porque puta nosotros estudiamos estos sistemas de la arquitectura y a veces nos complica para hacer... tengo un mini negocio se complica un poco el tiempo y siempre grabamos en las noches por lo general en tu estudio sí, le robo tiempo o sea, literalmente me estoy yendo mañana a las 7 de la mañana para hacer algo que quiero hacer en Lima a las 11 y 45 un poco o sea como ahora vi un trailer de una banda punk yo doy mi vida para que esto sea genial me dedico a esto entonces no sé, hay veces que por ejemplo he ido cansado a mi fato cansadaso porque acabo todo el día con milagros y tengo que editar el episodio en la noche me quedo editando cagado de sueño pero cumplo conmigo mismo porque me puedo tratar un poco de eso ¿nunca tuviste un momento en el que dijiste puta madre y no lo hiciste? ¿qué? como que me tiro la pera y no o sea como que te sentiste tan saturado tan saturado no me sentí saturado en el momento que me comenzaba a dar cuenta que era tan casa de vivir de eso porque yo alucinaba que como soy del 2007 yo alucinaba que youtube me iba a reventar en cualquier momento y literalmente este fenómeno de youtubers pero sí que estaba en moda este año o sea siempre han existido para el inicio de este año pero decía ahora todo youtuber todo el fenómeno de youtubers veo entrevistas en las noticias me escriben desde universidades para la autoridad le vi en un montón de entrevistas a la universidad le sirven entrevistas y todas las entrevistas eran sobre el fenómeno de youtubers así como que demoró como ocho años en realidad y recién desde hace un par de años puedo decir que vivo en la habitación haciendo las cosas que hago alrededor ¿no? o sea en la universidad me enseño haciendo un curso en internet y me han contratado porque me gusta el curso en internet el curso en internet y me dicen ah y Carlos puede enseñar a los chicos en internet entonces este eso trato de de robarlo de tiempo a tiempo y a veces se viene a 10 y a 30 horas si si en el paso que estuviste por Cajamarca ¿probaste el CUI? he probado el CUI no en Cajamarca sino en Lima para una nota de envíos públicos y lo que voy a decir que va a sonar súper incopular pero no me gusta tanto porque me lo ves como un ratón a plaza no 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 la carne es así como media chiclosa chiclosa a mi tampoco me gusta entonces este en serio nada contra la comida de Cajamarca pero el CUI no me satisface pero me gustan muchas otras cosas como por ejemplo estar la gente es muy cariñosa me gustan las calles estar en una ciudad tan bonita distinta a Lima donde todo es tan dulcioso y contaminado que pasa tranquilo yo no soy de acá tampoco yo soy de Trujillo pero a comparación de Trujillo para calle Lima también vivía en Lima es genial el color del cielo acá fue el cielo allá no lo ves allá ves si cojas un papel de trigo lo que te la plomo es el color del cielo la lluvia tan bonita el cariño de la persona estar en el interior del país a diferencia de Lima siempre son experiencias muy buenas en Cajamarca y en otros países si no me conocen entren a Youtube y busquen la habitación que me descansa y suscribanse y si ya me conocen igual busquen a la persona que está al lado pero no me conocen o no me conocen y si le digan oh este parte es chévere y eso va a ser divertida ventele suscribió y sígueme en Twitter en arroba spencerlandia y en Facebook y ahí estamos viendo contenido como locos los guilleteros me pasen el libro si de dos maneras en blanco y negro fin estuvimos aquí con Henry Spencer Luis Carlos Bruneo gracias les hablo el blanco les hablo el negro chucharito aquí gracias Pato en la cámara y nos vemos en el siguiente video chao